Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Los dineros que ingresen por los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 a la empresa de aseo de Arauca, EMAR, van destinados para la parte operativa. El viernes se realizará reunión con los entes de control. Los recursos que recauda la empresa de aseo de Arauca, EMAR, por concepto de los subsidios 1, 2 y 3, son para la parte operativa de la empresa para prestar un mejor servicio. La necesidad de estos recursos es inminente, con estos recursos la empresa los utiliza para operar, corresponden al 30% de los costos operativos y en el evento en que nosotros los dejemos de recibir, vamos a empezar a quedarle mal a nuestros proveedores. Algo que hemos venido trabajando de cumplir, de que vuelvan a confiar, en EMAR y sencillamente con este incumplimiento de parte de la alcaldía, pues sencillamente estamos fallando. De manera que independientemente del mecanismo, como llegue en los recursos acá, lo cierto es que además nos adeudan 462 millones de pesos por concepto de subsidios que de no pagarse en este mes, el otro mes estaríamos pensando en elevar las tarifas. Para el viernes se realizará una reunión con los entes de control para tratar el tema de la recolección de basura de los asentamientos urbanos. Estamos convocando a una reunión para el próximo viernes, no precisamente para hablar del tema de subsidios, sino para tocar el otro tema que está asociado con los asentamientos ilegales urbanos. Estamos convocando a Defensoría del Pueblo, a la personería municipal, a algunos jefes de despacho y al señor alcalde. Creemos que esta es una problemática inminente que hay que tratar y es que los asentamientos urbanos en mar no los puede seguir prestando dentro del esquema tradicional del servicio de aseo, puesto que de alguna manera los usuarios que están legalizados estaríamos pagando ese servicio y eso es lo que la superintendencia nos ha indicado que no podemos hacer. De manera que la alcaldía tendrá que hacerse responsable de los asentamientos ilegales urbanos y en ese orden de ideas esperamos llegar a algún tipo de conciliación, puesto que cada que hablamos de basura lo primero que se imagina es EMAR y en este caso pues la responsabilidad no es de la empresa. Según Carlos Mario Restrepo, gerente de EMAR, si la administración municipal no cancela la recolección de la basura de los asentamientos urbanos, ¿se podría presentar una emergencia sanitaria? Bueno, realmente pudiéramos estar ante una posible emergencia sanitaria. Sabemos que estamos hablando de 2.500 viviendas alrededor de unos 12.000 habitantes en la ciudad de Arauca, 12.000 habitantes que no tendrían cómo depositar sus basuras o que alguien se las lleve y en ese orden de ideas tarde que temprano la ciudad se vería colapsada de residuos sólidos y como es natural todos los asentamientos ilegales urbanos casi siempre nos ha correspondido hacerlo como lo venimos haciendo. Sin embargo, la superintendencia ya nos ha hecho un llamado a atención y es que no lo podemos prestar en el esquema tradicional y por lo tanto hay que sentarse con la alcaldía municipal a definir cuál es la solución. De ahí la importancia que esté la Defensoría del Pueblo, que esté la Personería y la Procuraduría para efectos de garantizar que a estas personas no se le vayan a vulnerar ningún tipo de derecho. A la reunión fueron invitados la Personería de Arauca, la Defensoría del Pueblo Regional Arauca y la Procuraduría Regional de Arauca.